Ramón Medrano Torres, secretario de organización de esta división magisterial, indicó que afortunadamente la cobertura en cuanto a profesores en la zona de Nogales se logró con pequeños detalles para los conocidos como consejos técnicos que se realizan toda la presente semana. Reafirmó que el regreso a clases es completo para todos los estudiantes de nivel básico con el seguimiento de las medidas de higiene y protección recomendadas por el sector salud a nivel nacional, por lo que esperan un primer día sin mayores contratiempos. Una campaña donde se le invita a todos los alumnos, a las madres de familia, que ya al regreso este 29 es 100% a todas las escuelas. Los maestros, pequeños detalles para los consejos por las lluvias allá en Guaymas y en Palme, no pudieron llegar maestros ayer y unos están llegando apenas hoy a mediodía en la tarde, pero esos son los consejos técnicos, de alguna manera ellos los van a retomar, pero para el lunes 29 estamos listos todos los maestros aquí en Nogales para recibir al 100% de los alumnos. Recordó que de acuerdo a los reportes que han recibido por parte del personal administrativo y docente, son dos los planteles que regresan en una fecha posterior y se refirió a la secundaria general número 1 y la secundaria técnica número 3, en donde los trabajos de reparación tardarían al menos dos semanas más. Que los ánimos están bien, los maestros ya queremos volver a las escuelas, ya queremos volver a la normalidad. Fue mucho tiempo en línea, en pandemia, mucho tiempo batallando, porque no es la misma estar presencial a estar frente a los alumnos con el GIS, con el pizarrón, con los alumnos, no. Aún cuando regresamos el ciclo pasado, pues no se regresó al 100%. Había una parte del salón que iba el lunes, otra parte el martes, o a veces una parte una semana, la segunda parte la otra semana. En fin, era irregular, nada como lo que queremos esperar ahora, que ya vuelva a la normalidad. Claro, con la campaña de siempre de cuidando los protocolos. Más noticias, Daniel Torres.